¡La la la! ¡La la la! ¡La la la la! ¡Ey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Vieron acá el Coliseo de Roma? Un saludo para todo el jurado, para Kike, para Vivi, que es la única que me aguanta los chistes. Bueno, ¿saben qué me pasó? Hace acá cerquita estaban dos gladiadores hablando, y le escuché que uno le dice al otro, ¡Ey! Ya sabemos cuánto es el saldo de los muertos, le digo. No, amigo. Aún no revisamos sus celulares. ¡Ja, ja, ja!